Digo Fer que es el principal compositor, Fer fue el que me impulsó a componer cuando yo tenía 15 años y tratar de hacer canciones y bueno ahí hemos hecho una macuerra increíble, también he hecho algunas canciones solo dentro de Maná, tanto música, letra, pero siempre me he inclinado más en la cuestión de la música y de la producción, los arreglos y todo eso pero Fer ahí es el crack para las letras, no, pero... ¿No compiabas el lío? ¿Por qué justo esta... Chico, tenía 15 años, nunca estudié música, Fer me prestó una guitarra acústica que tenía y dijo pues pégale Digo nunca tomé clases, nomás trataba de copiar las cosas que yo oía y fue padre, digo aparte como baterista es muy difícil cantar, a veces los bateristas no les dan chance para componer y Fer siempre fue muy abierto en ese sentido de que, o sea, haz tus propias rolas y también trabajemos juntos y también con Sergio y como conjunto con Maná y ahí está el resultado, ¿no? ¿Tú están en el peso que es un grupo, pero luego el vocalista es el único que hace? No, somos una hermandad, somos una familia y digo obviamente que padre tener a alguien como Fer que sea un gran compositor, aunque haga la mayoría de las letras y las canciones pero las que hacemos juntos o cuando trabajamos como productores o haciendo arreglos de eso se trata, de hacer buenas rolas que conecten con la gente y como sabes, Maná es una banda de pop rock pero siempre hemos fusionado diferentes sonidos o músicas que nos gustan nunca nos hemos encerrado nada más en un solo estilo ¿No se encuentra después de lo que se había dicho de la voz que la perdía? Claro que no, llevamos todo este año una gira sold out en Estados Unidos acaba de llegar la semana pasada, tengo justo que buena suerte que me tocó estar aquí Feranda en Puerto Vallarta, toda madre ha estado cantando como nunca se operó de la rodilla a principios de año porque la tenía destrozada por eso tuvimos que cancelar Viña pero no, lamentablemente ya sabes, a veces hay que inventar chismes para mantener algunas noticias vivas pero no Pero eso es viejísimo, no, Fer está al 100 hombre aquí la importancia de enfocar en la música, lo que hemos hecho como banda y él como compositor y como cantante y también como hemos puesto el nombre de México a nivel mundial y Jalisco y Guadalajara y bueno, aquí estamos celebrando ahora esta parte mía que es reconocimiento de lo mucho poco que yo he hecho como compositor para redondear lo que es el sonido de Maná Ah, sí, sí, no, pues nos gusta vernos bien y, o sea, hay que echarle rock and roll, si no, ¿pa' qué? Oye, Alex, hace poquito vimos a Maná que le agarraban las partes nobles a nosotros, olvídate, no, brother, a mí me han tumbado la batería o sea, es parte del rock acuérdate de lo que le pasaba a Elvis o lo que le pasaba a los Beatles, a Jim Morrison qué bonito que te quieran así ahora lo que pasa es que hay gente que se pasa de lanza o sea, es como todo, yo creo que hay que respetar también seas artista o no, hay que respetar a la gente ¿Cómo lo toman con esta situación? Se vive del acoso Recientemente Maná también pasó eso ¿Ustedes cómo te viven con horror? Pues nunca hemos tenido ningún problema yo creo que más bien, inclusive en el concierto Maná nosotros pasamos entre la gente y la gente es muy respetuosa, la gente nos quiere mucho y bueno, yo creo que si eso le pasó a él pues a lo mejor lo que necesita es tener a lo mejor un poco más de control de su seguridad porque, pues digo, ahí siempre va a haber gente que se va a pasar de lanza ¿Y hablando de seguridad, qué tan preocupante es para ustedes también ahora la inseguridad que viven los grupos y las amenazas que viven? Nunca he tenido ninguna amenaza, Maná tampoco llevo viviendo toda mi vida en Guadalajara amo México, viva México y bueno, ya le voy a llegar porque me están esperando Y nada más, justamente esta parte si no me equivoco, estuviste participando en la Malinche ¿Hay oportunidad de que llegue acá a México? Ya, ya están los castings, ya están empezando viene Nacho Cano para México va a estar en la Ciudad de México, va a estar en Guadalajara y va a estar en Monterrey a partir del 27 de octubre y bueno, que vayan a la gente a las redes de la Malinche porque la verdad está increíble y qué bueno que trae la obra porque aquí en México sobra talento y yo creo que va a ser una gran oportunidad para la gente que quiere participar en una historia muy chida que la ha armado de verdad, yo felicito Nacho digo, participé en lo que fue la producción de la batería de las percusiones, en la grabación toqué ya cuatro veces en la obra pero la obra está alucinante y qué bueno que la trae Sí, no, no, no aparte Nacho y yo somos brothers de que estaban con Mecano así que todo muy bien oye, muchas gracias todo lo mejor, fíjense Alex Muchas felicidades